Ocheca primero, ocheca claro para que... Hay una puntera de cristal abierta o abierta. ¿Cuánto es? Gracias. 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 ¿Está en Chile? No, no, no. ¿Qué? Sí. No. Gracias. 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 Aquí pudiéramos venir de Pachaca a la piscina. Echera su boca. Ahí sí encontramos. Sí. Pero ya tengo amigos, mamá. ¿Qué le vamos a pegar? No se caen. Estoy preparandovo. Mejora.